Tú me dijiste adiós Sin importarte como me dejabas Te fuiste y te mereces De mi vida sin ninguna razón Sin recordar lo que vivimos Solo es tú y yo Yo te di todo mi amor Y me apagaste con traición Yo te di todo mi amor Y hoy te amo mi querer Sé que yo debo diarte Sé que yo debo olvidarte Ya no debo ni siquiera Ni siquiera si a pensarte No recuerdas me lastima Yo te extraño tanto mi amor Y al pasar el día a día Ya no tengo más fuerzas Y seguí luchando por ti Yo aprendí a perdonarte Yo aprendí a luchar por ti Pero tú nunca lo supiste No siquiera si quieres valorarme Sé que yo debo diarte Sé que yo debo olvidarte Ya no debo ni siquiera si a pensarte Ya no debo ni siquiera si a pensarte No recuerdas me lastima Y no Y no Y no Y no Y no Y no Si pienso debo diarte Si pienso debo olvidarte Ya no Yo no Que yo debo ni siquiera Ni siquiera si a pensarte No recuerdas me lastima Yo te extraño tanto mi amor Y al pasar el día a día Ya no tengo más fuerzas Voy a seguir luchando por ti Y por ti Y por ti